La poderosa pareja de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez tienen algo con Miami y aman las lujosas propiedades inmobiliarias ahí. Acaban de pagar la cantidad de 40 millones de dólares por una casa en Star Island que parece más un resort. Además de esto, la pareja mantiene una colección de propiedades en donde se incluye otro lugar moderno en Miami, un hermoso complejo en Bel Air, una cabaña en Encino, un lugar de escapad en los Hamptons y más. Y en este video echaremos un vistazo a algunas de sus propiedades multimillonarias, incluida la más nueva de la cual incluso encontramos el listado. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es el house tour actualizado de JLo y Alex Rodriguez. Y es que después de que se anunció que la pareja se compró una mansión nueva, creí que era el momento perfecto para hacer un house tour actualizado porque de verdad esa mansión está increíble. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo pueden hacer saber con sus likes y todas esas cosas. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han pasado gran parte de la cuarentena con la familia en Miami, en una de las propiedades que Alex Rodriguez posee desde hace algunos años. Podemos ver el lugar moderno en algunas de sus publicaciones de Instagram. Tiene sentido que quisieran comprar una casa nueva después de que a causa del virus tuvieran que posponer su boda y la casa nueva está en la exclusiva Star Island. Jennifer Lopez, también conocida como JLo, es una actriz cantante, bailarina, diseñadora de modas, productora y más que saltó a la fama en los 90, interpretando a Selena. Fue la primera actriz latina en ganar más de un millón de dólares por una película y luego se convirtió en la actriz latina mejor pagada de Hollywood. Entre sus películas, álbumes, empresas comerciales y todo lo demás, la mujer se ha construido un imperio. JLo ha sido clasificada por Forbes como una de las celebridades más poderosas del mundo, así como la artista latina más influyente en Estados Unidos. De hecho, su patrimonio neto estimado actual es de unos 400 millones de dólares o más. JLo y su prometido Alex Rodriguez no solo combinaron a sus familias, también combinaron sus finanzas. Alex Rodriguez es un exjugador de béisbol profesional que jugó 22 temporadas en la MLB y es considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Ha batido un montón de récords en el deporte, también ha sido el All-Star 14 veces y ha ganado múltiples premios. Alex Rodriguez ha firmado dos de los contratos de béisbol más lucrativos en su carrera y estos días su patrimonio neto estimado se sitúa en unos 350 millones de dólares. O sea, juntos tienen alrededor de 800 millones de dólares en sus cuentas de banco y con esa cantidad de dinero pueden hacerse de las propiedades inmobiliarias que quieran. Y aunque recientemente hicimos un video sobre las propiedades de JLo, ella y Alex Rodriguez han comprado más casas desde entonces. Así es que en este video veremos las mansiones asombrosas de la pareja. Incluido su nuevo lugar en Star Island, la nueva casa en Encino y más. Así es que empecemos con las casas nuevas. Se informó que el mes pasado JLo y Alex Rodriguez compraron otra propiedad en la costa oeste. No, ni siquiera estoy hablando de la mansión en Miami todavía porque también compraron una casa nueva en Encino, California. La pareja pagó casi 1.4 millones de dólares por esta acogedora propiedad en el enclave de Encino en el Valle de San Fernando de Los Ángeles. Sí, ese vecindario que alguna vez pasó por alto y que ha experimentado un aumento masivo de popularidad entre las celebridades que buscan vivir en los suburbios de la ciudad. Esta casa fue construida en 1948, tiene más de 200 metros cuadrados y ofrece una combinación de mobiliario contemporáneo y retro en un diseño estilo rancho de mediados de siglo. Si bien el exterior de la casa es modesto, la casa ha sido renovada para incluir todas las comodidades modernas y ofrece tres recámaras y dos y medio baños. La nueva adquisición residencial de la pareja es de tamaño humilde y no lo suficientemente grande para su familia, lo que sugiere que fue comprada para un pariente afortunado o como una nueva inversión inmobiliaria. La puerta de entrada se abre a las espaciosas áreas de comedor y sala de estar. Hay ventanas con marcos negros, paredes blancas y pisos de madera clara. El lado del comedor tiene un techo abovedado de madera de color carbón obscuro, al igual que el estudio que incluye una chimenea. Instalada este año, la nueva cocina abierta tiene gabinetes de color ceniza, una isla central y electrodomésticos de acero inoxidable. Las puertas francesas conectan la cocina a un patio cubierto con mucho espacio para cenar al aire libre. El dormitorio principal tiene un techo de madera medio abovedado y dos armarios grandes, uno de ellos con vestidor. El baño en suite ofrece una ducha, bañera flotante y tocador con lavabo doble. Las otras dos habitaciones comparten un gran baño. En el terreno hay un garage y detrás de él hay una oficina de 18 metros cuadrados perfecta para la privacidad si se trabaja desde casa. La propiedad de lote en esquina cerrada tiene paneles solares y cámaras de seguridad en todo el lugar y un paisaje sencillo con césped artificial para un mantenimiento sin preocupaciones. Aunque el Instagram de JLo la ha mostrado recientemente pasando algún tiempo en Central Park, probablemente en su propiedad de Manhattan, durante la mayor parte de la pandemia, la familia estuvo en su mansión principal de Miami. No me refiero a la nueva mansión de 40 millones de dólares, sino a la que desde hace algunos años Alex tenía en el sur de Florida. La familia se distanció socialmente con estilo en su hogar moderno con sus cuatro hijos. Las fotos y videos compartidos por JLo y Alex mostraron a la familia usando el impresionante jardín de la propiedad mientras hacían un cuestionario sobre relaciones junto a la piscina. Otro clip mostraba a Max sirviendo una bebida a su padrastro en un Segway, o sea, estaba rodando por el césped. Alex compró el terreno de un acre y medio en Coral Gables, Miami en 2013 por 2.69 millones de dólares y reclutó a un equipo de arquitectos para construir la casa ahí. La casa tiene poco más de 1.100 metros cuadrados de espacio y está lleno de toques modernos y de mediados de siglo, con vidrio de piso a techo. Un docel de entrada de más de 7 metros recibe a los invitados y conduce a las espaciosas áreas comunes. La cocina está compuesta de materiales industriales como acero y hormigón con maderas obscuras y un montón de asientos de barra. La sala tiene paredes de acero ennegrecidas, sofás lujosos y una alfombra de pelo largo. Las paredes de las ventanas pueden retraerse para abrir los espacios habitables hasta el jardín, dando una vibra interior y al aire libre en toda la casa. Alex también incluyó arte realmente impresionante como decoración aquí pero aunque es un hogar que muestra creatividad, también es ideal para tener invitados. Hay un salón, una cancha de baloncesto cubierta e incluso un gimnasio en casa donde J.Lo ha seguido su rutina de ejercicios durante la pandemia. Su hija de 12 años se unió a ella para bailar en el área de entrenamiento en donde tienen varias máquinas cardiovasculares como una corredora y una bicicleta elíptica. El bar y el salón se diseñaron como un gran espacio abierto y al lado encontraron el acogedor cine en casa. El extenso patio de la pareja cuenta con una piscina de borde húmedo, un pabellón de bar independiente y un trampolín en el suelo, lo cual es un éxito entre los niños. Si bien esta casa personalizada en Miami está repleta de todas las comodidades de lujo con las que uno podría soñar, J.Lo y Alex Rodriguez invirtieron en otra propiedad de primer nivel. Recientemente nuestras fuentes nos informaron que la poderosa pareja se hizo de una enorme propiedad frente al mar en Star Island, el enclave super privado de Miami para celebridades y magnates empresariales. ¿Y J.Lo y Alex Rodriguez? Bueno, ellos están en ambas categorías. Es demasiado pronto para saber si los amantes de los bienes raíces están comprando la mega mansión como un nuevo hogar para vivir o como una inversión, pero de cualquier manera pagaron el dinero necesario para hacerse de esta mansión. J.Lo y Alex Rodriguez compraron la mansión por la cantidad de 40 millones de dólares y la casa es ciertamente algo de lo que se puede presumir. Se encuentra en un lote que abarca casi un acre a 30 metros del mar y el interior ofrece 1,371 metros cuadrados de espacio habitable. Hay 10 recámaras y 10 baños y medio repartidos en las dos plantas de la casa. Está ubicada en la exclusiva comunidad de Star Island, la cual por supuesto que es una zona super vigilada y lujosa. Hay vistas de la valla de Vizcain y el horizonte de Miami desde toda la casa. Y características como exquisitos pisos de piedra, paredes de yeso, veneciano y un ascensor. El camino de entrada está bordeado de palmeras y también bordean la piscina trasera. Hay una enorme entrada de doble altura con ventanas sobre la puerta principal y un gran balcón. Una de las salas de Star ofrece puertas francesas a la piscina y una enorme y detallada chimenea de piedra. También en el nivel principal encontrarán una cocina de chef de estilo industrial, un comedor formal, un bar, salón con una bodega de vinos, una biblioteca y un estudio. El segundo piso tiene una suite principal que es demasiado grande para siquiera llamarse dormitorio principal y definitivamente es donde Alex Rodríguez y J-Lo se instalarán. Tiene una sala de estar, una oficina y dos grandes terrazas con vistas a la bahía. Y eso ni siquiera incluye la sección del dormitorio principal. El baño adjunto tiene una amplia ducha de vapor de vidrio y onyx, un gran vestidor y una bañera de hidromasaje personalizada. En las fotos podemos ver que además de las lujosas habitaciones y los baños privados, hay otra estructura independiente en la propiedad que parece ser una casa de huéspedes sobre un garage. Se encuentra del lado de la cancha de baloncesto y ofrece escaleras que conducen a la puerta principal. Las comodidades al aire libre de la nueva propiedad de J-Lo y Alex Rodríguez son como un centro turístico. Con una piscina y un jacuzzi, una cabaña y un bar completamente cubierto con asientos. También está el muelle privado de madera de 30 metros y el acceso al océano atlántico. Si esta mansión de 40 millones de dólares no es un lugar de vacaciones de ensueño, no sé qué lo es. Además de estas tres casas en las que J-Lo y Alex Rodríguez pasan mucho tiempo, la pareja también tiene un complejo en Bel Air que vimos en el video que hice de J-Lo y que supuestamente le costó 28 millones de dólares. También tiene un lugarcito en los Hamptons, un penthouse de 20 millones de dólares en Manhattan y si eso no fuera suficiente, recientemente renovaron su casa frente al mar en Malibú con la estrella de HGTV, Joanna Gaines. Así es que después de ver las propiedades de la pareja de estrellas Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de todas estas casas les gustó más? ¿Creen que es necesario tener tantas casas? ¿Creen que estaría mal visto que una celebridad de su estatura solo tuviera una casa? Bueno, chance, dos casas. Díganme todo esto en la parte de los comentarios. Y bueno, con eso terminamos el house tour de J-Lo y Alex Rodríguez. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben cómo hacérmelo saber. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!